Canciones para ustedes con todo el agrado Quiero volar contigo Quiero volar contigo, se la vamos a cantar para ustedes Como no mis compas, con muchísimo gusto para ustedes Les enviamos sus canciones a nuestras grandes amistades Para ustedes, complacemos como la baraja Claro que si, se la vamos a enviar Quiero volar contigo La baraja, las que quieran, cual primero Quiero volar contigo La que sea, viene para ustedes Como no, con mucho cariño para ustedes Quiero volar contigo, dice para ustedes Se las cantamos, y la baraja Quiero que me digas Si me quieres Mi amor Como odio La mentira Ya lo sabes Corazón Quiero Esta noche Lo decidas Por favor Ode La mentira Ya lo sabes Corazón Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Piensa que mis pasos Sea la guía Sea la guía Sea la guía De nuestro sol Piensa que mis besos Son la luz De nuestro amor Todos Esos sueños Esos sueños Voy a hacerlos Voy a hacerlos Realidad Solo Solo que me digas Que desde hoy Que desde hoy Me vas a amar Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú